Invitamos a Manaví, el Ecuador y al mundo a que vengan a participar de este tramo de temporada de ballena que empieza desde este mes de junio hasta septiembre. Empezamos el día 21 de junio con el solsticio en la tarde en Agua Blanca. El 22 tendremos por la mañana exposición de nuestra gastronomía y nuestra artesanía local. Y al mediodía tendremos la participación de las unidades educativas así como diversas instituciones con un desfile cultural, con un desfile de identidad de nuestras propias costumbres. Y en la tarde noche tendremos el evento más esperado por muchas personas que se van a convertir en padrinos y madrinas de una ballena. En ese momento tendrán la oportunidad de ponerle el nombre a una ballena. Cada ballena es única en su especie, cada ballena tiene sus huellas dactilares, cada ballena nos trae conquista, esperanza y nuevos aires y nuevos vientos de progreso. Asimismo, para el día 23 estamos invitando a que las personas participen del avistamiento de ballenas. Ven y disfruta del 21º Festival Mundial de Observación de Ballenas Corobadas. Puerto López empieza a vivir. ¡Gracias!